No soy morro ni soy viejo, mis años son bien vividos, son de lucha desde morro a la perrié Pa' llegar le tuve que batallar, sé que para merecer hay que chambear Si he logrado salir adelante es gracias a que no me sé rajar He vivido siempre cerca de la muerte, mi misión es alejarla y a como de lugar Me ha diestrado para envíjale avanzar, y la envidia me ha tocado superar Pues no a todo desagrada que chapalo algún día le toco mandar Sea por tierra o sea por aire mantenido, sangre fría y nervios de acero para elaborar Poco a poco voy subiendo de nivel, no es la meta pero es mucho más que ayer San Judita es mi Dios y mi Virgencita, saben soy su siervo fiel Me destrampo pisteando de vez en cuando con gente muy importante En mi círculo cercano los que me conocen, saben que puedo tender la mano Si algún día he necesitado para ellos voy a estar Que humildad es la bandera que portamos pues no somos más ni menos Solo lo que he demostrado, mis acciones han hablado pero aquí de nadie hablamos Sé muy bien que en estas calles el silencio es primordial Soy consciente de que hoy toca batallar, ya la mente en mi mente pasa de estar Y así dice el corrido de mi compito el Nito Vamos comenzando pero avanzando firmes viejo Y el saludo se va para su mejor amigo Cristóbal Y por los corridos reales de su pompa Julio García Y su equipo activado Aquí sigo voy bateándole a la vida varias colasas Con rom ya le he logrado conectar Hermandad la que tengo con mi carnal Luis Belén es al que aprecio de verdad Buenas falas y en las flores juntos vamos se ha logrado demostrar A mi abuelo don Mariano agonizante traigo en mente 13 de mayo 2011 partió Hoy mi abuela Irene es una bendición Mi madre mis tías mi tío me forjó Tío Brígido ha sido como un padre Pan de hermana y protección Nos verán cantar a gusto muy contentos Los tucanes de Tijuana y las cocinas suenan Recio y en vivo Julio García Aventándose un corrido Esta vida que es muy corta se tiene que disfrutar Una gol 45 es la que truena cuando andamos bien prendidos Para que siga la fiesta tengo lealdad con el Tyson Que bendito me a la orden de la gente que respeto Yo soy incondicional Me acostumo pero no me sé nadar Pa' borracho a lo que tope sin parar Me acostumo pero no me sé nadar